Buenos días, vamos a comenzar con la apertura técnica de la Secretaría de Estado 21, con dos paquetes que serían un diferido de entrega. Vamos a comenzar con el paquete 66, rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en la avenida Estudio 21 Corriente, que se han llevado a los palmos, a la avenida Millonera, a la poniente. En esta licitación, teníamos 28 participantes, de los cuales se presentaron propuesta a Alonso Machinari y Construcciones, APECO, Caminos y Organizaciones del Centro, Carlos Eduardo Macías Chaire, Os Juárez, Constructora Compresa del Centro, Constructora Valdez Rodríguez, Horaco, Dinámica Airo, Edificaciones Renace, Expec, Diseño e Innovación, Grupo Constructor ZR, Grupo Realiza, H&R, Suministros y Construcciones, Ingeniería Sin Irma, Sin Mujer, Firma, José Luis Pérez Paredo, Asma Construcciones, Max Construcciones, Maquinaria, Organizaciones y Edificaciones Hidrofálidas, Matra Construcción, MSB Maquinaria y Construcciones, Corpís, Reguario y Construcciones, La Cosa, Transporte Maquinaria y Construcciones, Es Libra, Constructores y Organizadores, Corpoma y Cítulos Desarrolladores. Quienes no presentaron propuestas es Gerardo Alejandro Rosales Gutiérrez, Maquinaria y Construcciones, Cafa y Andrés. Comenzamos con la apertura de la Granicia, Comenzamos con la apertura de la ... Gracias. 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 El mes de la funcionaria de construcción. El mes de la... Sí. Así ya está. La cosa que se va a desear. La cerveza ya está desear. La cerveza ya está desear. La cerveza ya está desear. Gracias. 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 Y comentando en el paquete 67 de habilitación de pavimento con concreto hidráulico en la avenida Sublo 21 Aliente. Estamos de Boulevard Guadalupano a la avenida Miguel Ángel Barberena Vega, Pesada, Liente. En esta licitación tenemos 29 inscritos de los cuales se presentaron por la avenida Máquina y Constitución. Apojo, Caminos y Igualizaciones del Centro, Carlos Eduardo Macías Chávez, Mastro Aves, Constructora Copresa del Centro, Constructora Valdez Rodríguez, Lato, Dinámica Arro, Edificación y Renace, EPSER, Diseño e Innovación, Grupo Constructor OZR, Grupo de Arisa, H&R, Comunicación y Construcciones, Ingeniería Civil, Paso Inversión, Firma, José Luis Félix Peredo, Osmar Construcciones, Max Construcciones, Marquinaria, Organizaciones y Edificaciones y Edificaciones Hidrocárnidas, Macro Construcción, MCB, Marquinaria y Construcciones, El César del Valle, Construcciones, La Cosa, La Corte, Marquinaria y Construcciones, Tres Vivas, Constructores y Organizadores, Urucoma, Sistemas Desarrolladores. Quien no presentó propuesta es Gerardo Alejandro Rosales Gutiérrez y Maquinaria y Construcciones Tapa. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Comenzamos con la apertura y revisión de la propuesta. Gracias. 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 Gracias.